Dice aquí don Adolfo de Venezuela, Pastor Orlando, ¿por qué murió Jesucristo en una cruz? ¿Por qué fue ese el método? Sí, tremenda pregunta. La pregunta de la cruz, pues, es una tremenda pregunta. El Imperio Romano llevó a un nivel mucho mayor el concepto del castigo al mal, que naciones del pasado, desde los asirios, los babilonios, tenían esta clase de manera de ejecutar a los enemigos. Y esta, la muerte de la cruz, el Imperio Romano la perfeccionó tanto para demostrar el castigo que merece el enemigo del Imperio. Entonces, es interesante que Dios eligió este tiempo para enviar a su Hijo, para demostrar el castigo que necesita el pecado, y cuánto es separador de la relación del hombre con Dios, y él, pues, para sustituirnos, también demostrando el castigo que nosotros merecíamos por nuestra desobediencia y rebelión. En Isaías 53, el Señor decide poner todo ese castigo, la expresión máxima. Hasta el día de hoy, señoras y señores, aunque mucha gente muere de muchas maneras horribles, constitucionalmente, desde el punto de vista de cómo una nación castiga el mal, no existe una muerte similar a la de la cruz. De hecho, nuestra cultura aboga por el concepto de que los castigos crueles e inusuales están en contra de la ley. Entonces, ¿cuál es el punto de la pregunta? La respuesta a mí es esta. ¿Alguien más puede opinar? Dios tenía que demostrar el mal, la oscuridad del corazón humano. Tenía que demostrar la intensidad del castigo que nosotros merecemos por nuestra rebelión hacia él. Y él decidió que fuese su Hijo quien cargara con ese castigo para sustituirnos a nosotros, demostrando por encima de todo su amor. El que moría en la cruz a veces duraba días para morir en el madero, y no estamos mencionando que era un proceso desde que se iniciaba la sentencia del gobierno hacia la cruz. Era un proceso de muerte súper, súper horrible que no se le desea a nadie. Entonces, ¿por qué murió Jesucristo en la cruz? Para demostrar el amor de Dios hacia nosotros y para demostrar la intensidad y cuánto Dios rechaza la rebelión del hombre contra él y el pecado. Solo agregarle que, digamos, como Jesús muere en manos de los romanos, el método de ejecución de los romanos era la crucifixión, ¿verdad? Pero, Juan Carlos, digamos, todo lo que se habla del ritualismo en el tabernáculo, todo lo que habla Isaías 53, de esa forma gráfica, como que también ya venía anunciando lo que ese cordero que quita el pecado del mundo iba a sufrir, ¿no? La muerte, pero no el método. En una parte se habla del método en sí. Pero el método fue el más cruel de todos, como lo dijo bien el pastor Orlando. Era el más doloroso que duraban días, y por eso se asustaron cuando fueron a ver que Jesús ya estaba muerto. Le traspasaron porque no creían que fuera posible, era demasiado rápido. Pero era el método más doloroso y no se aplicaba a los ciudadanos romanos. Solo a los que no eran romanos. Sí, seguimos. Perfecto. Doña Carmen, desde Correa. Pero de un punto de vista, de un punto de vista, claramente, en Gálatas 3.13, Gálatas 3.13 dice que todo el que es muerto colgado en el madero es maldito. Entonces, a veces dice, ¿pero qué quiere decir que Jesús es maldito? Es que Él se maldijo llevando nuestra maldición. Así que todo va en relación. La cruz tenía ya en ese tiempo, ese nombre, ese título, todo el que muriera en cruz era maldito. Y maldito por generaciones. Entonces, la gente pregunta, pero si es Cristo, ¿cómo es posible que es maldito? Se maldijo al recibir a nuestros pecados. Y por eso hay una separación del Padre. Cuando dice el ama Sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él ahí le impacta la separación que Él sabía que venía. Pero le impacta porque desde los principios, de los principios, de los principios, nunca se había apartado del Padre. Y esto pues claramente lo hace el pecado mío y tuyo, el que lo hace maldito. Y la cruz simplemente como que lo enfatiza. Y nada, me surge una pregunta. Estaría profetizado, estuvo profetizado con Abraham cuando lleva a Isaac al sacrificio, que él llevó la leña, cargó la leña como lo hizo el Señor, ¿verdad? Con el madero. Entonces, aparte de esa profecía, que sabemos que eso fue un acto profético del Padre entregando a su hijo para el sacrificio, ¿estará en alguna otra parte proféticamente que Jesús iba a morir en un madero? Es que no recuerdo, aparte de ese. Yo ni lo veo ahí, para ser honesto. La leña era para el fuego. Yo si no lo puedo relacionar con... ¿Usted no ve un acto profético? No. Bueno, seguimos orando. Bueno, no me jude, ¿verdad? Súper don Jonás. Hebreos, Hebreos habla de la conexión. No, digamos... Pero profet, yo digo antes, yo digo previo, yo digo previo. Así como fue levantada la serpiente, se ha levantado el Hijo del Hombre, digamos, que dice Juan, ¿verdad? Citando el episodio de Números. Yo hablo de antes. Hay un Jesús antes, sí, por eso. Cuando levantó la serpiente, los que habían serpiente eran sanados. Para levantarlo, tiene que estar más alto que los demás. Eso fue, digamos, en un madero. Pero ahí no dice, lo va a levantar en un madero. Ese es el punto. O sea, que no dice en ninguna parte que el método tiene que ser la crucifixión. Ya, ya. En el tipo específico. Si hay una profecía, oye, si hay una profecía que establece que sus huesos no van a ser rotos. Y sabemos que a todos los que estaban en el madero o en la cruz, les rompían los huesos porque habían días que se quedaban ahí y tenían que tocarlos. Así que el único método que utilizaban en aquel entonces de romper huesos era lo que estaba en la cruz. Y eso es una profecía. Si lo quieres conectar ahí. Ok. También hay en el idioma, señores, a los que aman el idioma hebreo bíblico. Yo soy un ávido estudiante del hebreo bíblico desde la universidad. El alfabeto de hebreo, la última letra, que es de donde en el Nuevo Testamento escuchamos el concepto de Jesús, el alfa y la omega. Es verdad, Aleph y Tav. La primera letra del alfabeto hebreo, la última letra. La última letra es una de las letras que comienza en Génesis capítulo 1. Esto es una nota para el que quiere estudiar eso. Es una cruz. La letra Tav, la última letra del alfabeto hebreo, es una cruz. Y desde el principio, en el idioma bíblico, se está profetizando este tipo de muerte para el Señor. Hey, qué alegría tenerte por acá. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.